Cáneres de Oriente La bendición quiere comprarme frutas sabrosas Para que una chispa con chillo entre tu abuelo Esta vez le cante con voz entre colgadas Isla Ripas en su tumba derramaba Como señas que la guión innavurada Quema la chine, un rato de flores Junto con ella, la comida de la cama Con mucha ternura, pero con mucha dulzura Porque ella merece y le gusta Acuérdate en el día que no será tu tío Vamos a recordar esta hoja ¡Oja! 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 El de Katia ¡Oja! ¡Oja! El de Katia El de Q23 de Enero ¡Y que rico! Por ahí del faje Mucha gente, pues están bastante repartidito Están se pueden decir por sentar ya iguales Ahora, ya, 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 ya. Ahora, ya, 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 ya. Ahora, ya, 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 ya. En el teleprompter dicen que ya acabaron. Ahora, ya, 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 ya. Ahora, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y prepararnos cuenta que no hay que engañar ¡Vala! ¡Ahí! ¡Vámonos allá! ¡Sombra! ¡Sombra! ¡Sombra abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos!